La migración irregular es un problema que afecta de manera diaria a Estados Unidos. Y El Salvador es uno de los países de donde salen diariamente una gran cantidad de migrantes que desean iniciar una nueva vida en Estados Unidos. Al punto de que un total de 20.652 salvadoreños fueron detenidos entre enero y mayo del presente año. De esa cantidad de migrantes, un total de 2.953 eran menores de edad. Además, la cantidad de salvadoreños que han sido detenidos en la frontera sur estadounidense se ha elevado en un 10% tan solo en el último mes, subiendo de 4.317 a 4.759. Un aumento bastante significativo y que demuestra que a pesar de los cambios que ha presentado el país centroamericano, un porcentaje de su población continúa saliendo del país en busca de mejores oportunidades. En cuanto a los datos generales, la cantidad de migrantes detenidos en la frontera, los cuales son de diversas nacionalidades, ha disminuido en un 5%, pasando de 179.742 a 170.723. Y en cuanto al ranking más reciente de países con migrantes en situación irregular, El Salvador obstenta el número 13 en cantidad de migrantes, y el séptimo lugar en tasa de migrantes retenidos por cada 100.000 habitantes. Cifras que son alarmantes tanto para las autoridades norteamericanas que deben lidiar con el problema migratorio, como para las autoridades salvadoreñas que deben generar estrategias para que su población decida quedarse dentro del país. Informo para ITV Noticias, Justin Llanes.